La gran cantidad de agentes que le vigilan a su llegada al centro policial revela que este no es un detenido más. Todo ocurre aquí. Cuando el detenido abre la puerta a la policía, le preguntan si su madre está en casa. Él duda. Les dice que sí, que está dentro, pero no imaginaban cómo. Lo primero que les llama la atención a los policías es que hay varios táperes con trozos pequeños de carne por diferentes habitaciones de la casa. Abren la nevera y encuentran varios más. Según los agentes, el joven les dice que son restos de su madre, que la ha matado, descuartizado y que se la está comiendo. Él y su perro, al que, dice, ha estado alimentando con su carne. La vi en la terraza el miércoles a las dos y pico, pero con la cabeza así un poco agachada. Como es un poquitín pequeñita, nada más que la veía la cabeza. Entonces voy a cruzar y me dice, marca, y me saludó. La jueza ha ordenado hoy prisión provisional comunicada sin fianza para él. De momento y a la espera de la autopsia, le acusa de homicidio con el agravante de parentesco. 26 años de edad y 12 antecedentes. La mayoría por maltratar a su madre de 66. Vivían juntos.